... Buenas tardes, buenos días, buenas noches... ...en esa ventana mágica de Canal 10 en Tenerife... ...mire, con un amigo, con mi amigo Alejandro de Tacoronte... ...toda su vida con el tema de las reces de los animales... ...y hoy en La Victoria... ...Alejandro, un día especial para ti, ¿verdad? Sí, hoy es un buen día, el día está bien para los animales... ...y a disfrutar de ellos y a... ...los que estamos todo el año conviviendo, echándoles de comer... ...y hoy es el día de lucirlos, de disfrutar de ellos... ...hay mucha gente que se molesta porque tienen que... ...los animales a compartir un poco el esfuerzo de las carretas... ...hombre... ...pero ustedes, sí que tienen amor para los animales... ...claro, esto para ellos no es problema... ...esto es como los que van al gimnasio, que van todos los días... ...pues a los animales, si no trabajas con ellos... ...esto es como ir al gimnasio, venir aquí es como ir al gimnasio... ...hacer deporte, para prepararse, pues son animales muy grandes... ...y necesitan sacar musculatura y para estar bien y en forma... ...orgullo que sea la pregunta, por si hay algún novio que... ...o alguna novia que te pueda reconocer... ...dime tu edad y el por qué te vienes a la ganadería... ...¿por qué me vengo a la ganadería? ...desde chiquito... ...yo sé que te gusta, pero el por qué... ...por mis abuelos y... ...siempre me crié con ellos y me gustan y es el vicio que tengo... ...es el vicio que tienes... ...trabajas en otra actividad... ...sí, tengo una carnicería... ...y el nombre que no hay problema... ...Madre del Agua, Antacoronte... ...señores, carnicería Madre del Agua... ...simplemente agradecer a Alejandro... ...estas palabras para Canal 10 Tenerife... ...continúa porque empieza la romería... ...bueno, venir a una romería... ...y no ver a mi amigo Luis Valladares... ...prácticamente es imposible... ...porque prácticamente casi toda la romería... ...Luis está ahí llevando... ...esa cabra tan especial que tiene en el... ...bueno, la cabrita la... ...la pequeñita digamos... ...y los vasos traje poco porque vine en la moto hoy... ...y en vez de traer la cabra grande... ...que solo traerla, no pude traerla... ...sino los vasos, que bastante peso llevo ya en moto... ...pero bien asegurado porque incluso la mochila... ...donde los traigo es doble... ...y con arnés, por seguro... ...no es una mochila china... ...una mochila hecha en España... ...seguro... ...no, realmente es Aliexpress... ...es china, es china... ...pero, ¿sabes? ...yo soy artesano y sé el trabajo que lleva... ...y que está bien hecha... ...una, me está diciendo artesano muñequero... ...una muñeca que la tienes mucho cariño... ...y no la quieres vender... ...hay alguna o no... ...muñecas no hago realmente... ...hecho algún... ...he hecho algún muñeco de guanche pequeñito... ...tal y cual, pero sale poco... ...yo lo que suelo hacer son animales tradicionales... ...por ejemplo, como la cabra... ...burro, cabra... ...es decir, la cabra más grande vale 500 euros... ...y las vendo... ...sí, pero ni chico trabajo... ...hombre, te digo que... ...se pega tres meses de trabajo... ...reconocido... ...vamos a decir... ...nacional... ...el único artesano que hacen los animales... ...que se parezcan al de verdad soy yo... ...es decir, yo he mirado por todos lados... ...y... ...bueno... ...y si yo he hecho un trabajo... ...mira, Luis, y si yo te doy una foto mía... ...tú me... ...me sacas una cara... ...no, no, no... ...ni de mujeres... ...ni de mujeres ni nada... ...que suelo hacerlo... ...que suelo hacer animales tradicionales... ...yo me crié de pequeño con animales... ...digamos... ...y es lo que me gusta hacer... ...bueno que seguimos... ...caminando, caminando indudable... ...que están ustedes en Asentejo... ...la Victoria, desde luego... ...miren, la romería... ...pero la romería sin amigos... ...no hay amigos... ...yo creo que no hay vino... ...pero luego me lo van a tener que... ...que repartir... ...un amigo... ...José JJ... ...Javi JJ... ...el fútbol no... ...hoy no, hoy no toca fútbol... ...hoy toca romería y fiesta... ...aquí con los amigos... ...aquí con los amigos... ...¿cuántos años viniendo la romería, Javi? ...10, 15, 20, no sé... ...José... ...¿Domingo qué? ...Club Deportivo Victoria... ...Atlético Victoria... ...Atlético Victoria... ...este año diferente, ¿no? ...este año... ...hoy no hablamos de fútbol... ...hoy no hablamos de Atlético Victoria... ...hoy es la romería... ...pero este año diferente... ...este año otra cosa... ...eh... ...vamos a ver qué tal va todo... ...y esperemos que bien... ...José, sentimiento y pasión por esta romería... ...sí, pues son muchos años... ...es la romería del pueblo... ...ves gente que no ves durante todo el año... ...amigos... ...y bueno, pues... ...hoy toca... ...hoy toca saludar a los amigos y... ...y beber vino y comer carne... ...y cómo se empieza para esto... ...para acelerar la romería... ...se llaman por teléfono... ...oyes, empezamos... ...a quién tenemos... ...el grupo de amigos... ...sabemos que cuando llega la romería... ...15 días antes empezamos a trabajar... ...a preparar la carreta... ...a salir a comprar... ...a reunirnos por la tarde... ...cachar ya algún vaso de vino... ...y cómo te da tiempo para fichar... ...y todas estas cosas... ...organización, domingo... ...es que es la división... ...organización, domingo... ...organización... ...bueno, pues mira... ...los telespectadores de Canal 10... ...que se vengan el próximo año... ...y hoy es imposible... ...porque pasamos de una pandemia... ...pero ahora viene la fiesta... ...la fiesta de todo el pueblo... ...pero que se vengan a Centejo... ...aquí, a La Victoria... ...hay que disfrutar... ...hoy es sábado, es la romería... ...pero todavía quedan días de fiesta... ...que vengan, que disfruten... ...y que lo pasen de lujo... ...bueno, que disfruten... ...mira, mira lo que me tiene aquí... ...mira lo que tiene Javi aquí... ...a brindar... ...bueno, señores... ...vamos a brindar por ustedes... ...vamos a brindar por Canal 10 Tenerife... ...que se encuentra pasando estas imágenes... ...pero simplemente, desde La Victoria... ...Domingo Lorenzo en la Cámara... ...mi compañero Héctor... ...me jinco, que es la palabra... ...este vasito, salud para todos... ...salud para todos... ...salud... ...de un albendro... ...al aire de una guitarra... ...cántame con... ...mira, Francisco Javier... ...conoce prácticamente mi historia... ...pero que la cuente él... ...una historia en televisión, Francisco, ¿verdad? Sí, sí señor... ...y bueno, y aparte de eso... ...un corazón muy grande... ...porque sabe entrevistar el fútbol... ...y fútbol sala... ...y arriba el Guaque Tacoronte... ...que es todo mi cariño... ...que lo conocí allí... ...el Guaque Tacoronte... ...¿te acuerdas? ...de ese partido tan emblemático... ...de Guaque Tacoronte-Galcos... ...que se grabó para la televisión... ...sí señor... ...tingiendo que íbamos en directo... ...y fue usted que estaba entrevistando... ...como una persona... ...y buen cariño con usted, Domingo... ...espero con todo... ...déjame expresarme... ...mira Héctor... ...mírame... ...señores, Guaque Tacoronte... ...Galcos Tacoronte... ...fue un partido muy especial... ...de fútbol sala... ...en el cual, en Tele 21... ...aquella televisión de antaño... ...donde nuestro compañero... ...director de esta emisora... ...creo que también estuvo... ...y fuimos compañeros... ...Sandro Pérgola, por favor... ...y estuvimos... ...y estuvimos como... ...con cinco... ...cámaras... ...seis locutores... ...y fingimos un directo... ...al final... ...bloqueamos... ...aquello que se llamó... ...Tele 21... ...una publicidad para la historia... ...simplemente que en esta historia... ...José Francisco... ...que me lo acaba de recordar... ...José, muchas gracias... ...gracias a ti Domingo... ...que seas adelante niño... ...y arriba al fútbol niño... ...arriba al fútbol y... ...que viva San Isidro... ...sí señor... ...un, dos, tres... ...queda el híbrido... ...canta... ...sin saberlo... ...tu garganta... ...con amor... ...con amor... ...bueno que estamos en la victoria es indudable... ...y conocer a Doña Candelaria Alonso... ...para mí es un placer... ...porque de alguna manera pertenece... ...a Canal 10... ...Doña Candelaria... ...¿por qué... ...este traje? Bueno, como ustedes conocen... ...tenemos que llevar la vestimenta canaria... ...a todas las romerías de cada municipio... ...lo que yo, como ustedes verán... ...vengo completa a celebrar con los vitorieros... ...esta romería tan famosa... ...una romería famosa que en antaño... ...no era San Isidro... ...le cambiaron el nombre... ...¿quién era antes? Bueno, como ustedes sabrán... ...bueno, ya se lo pregunto a un vitoriero... ...bueno, yo creo que era San Pedro... ...creo que me dijeron... ...sí, por ahí andamos... ...bueno, por ahí andamos... ...sí... ...muchos años de tradición... ...sí, sí... ...la tradición de San Isidro... ...San Isidro es una vocación de los agricultores... ...sí... ...pero los agricultores están... ...de la mano de Dios ahora... ...sí, sí, estamos en la mano de Dios... ...y a todo lo que vaya a suceder... ...en el día de hoy, en la victoria... ...y si yo le pongo en un compromiso... ...¿podría cantarme algún párrafo de alguna canción?... ...sí, claro que sí... ...estamos aquí para celebrarlo... ...esta noche la alumbra... ...las faloras del mar... ...esta noche la alumbra... ...porque no tiene gas... ...vale, gracias... ...venga, nos vemos... ...que sea feliz con esto que llamamos romería... ...sí, muchos saludos al Canal 10... ...muchos saludos a Sandro Pérgola... ...desde Candelaria... ...le mando muchos saludos a todo el equipo... ...bueno, pues el equipo de Canal 10... ...Sandro Pérgola, como en la dirección... ...Héctor en la cámara, quien te habla hoy... ...Domingo Lorenzo... ...Domingo Lorenzo... ...Domingo Lorenzo... Pérgola de Agesco... ¡Domingo Lorenzo, fallso a la policía! ¡Domingo Lorenzo, fallso a las excluidas! ...'Ning. ¡Gracias! 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 Tengo un lunar en la cara, tengo un lunar en la cara, que me lo hizo el cariño, de los besos que me daban. Bueno, que nos encontramos nada más y nada menos que de Romerías de San Isidro, con el grupo Acuidam de Santa Úrsula. Música Y con victorios indudables, el grupo Chimaque. Cuando canta una folía, cuando canta una folía, lo canto. Lo canto con alegría. Música Música Bueno, dejamos a la gente de Simaque, de Santa Úrsula. Pero sí que viene gente de la victoria. Como vino afincados en la victoria. Pedro, bueno. ¿Qué tal, primo? ¿Cómo estás, bien? Bien, gracias. ¿De la romería? Bien, del 10. Este año creo que con más fuerza que nunca. Vale. La gente tenía ganas de venir a la romería. La gente tenía ganas de romería. Bueno, yo creo que nunca hubiera visto tanta gente. Bueno, pues invita a la gente de Canal 10 que se vengan el próximo año, porque ya hoy... Pues ya lo saben, que el próximo año aquí no van a perderse las fiestas. Mire, que somos primos, indudables. Que sea feliz de siempre. Igualmente. Vale. Bueno, dejamos a mis primos. Seguimos de romería, porque nos encontramos en San Isidro. Nada más y nada menos que en la comarca de Ascentejo. Pero con este bonito municipio, La Victoria. De calle, de romería, Ascentejo, La Victoria. Doña Eva Afonso. Mire, mire estos calados, qué bonito. En la cámara mi compañero Héctor, quien te habla, Domingo Lorenzo. Pero Doña Eva es la maestra, profesora de estos calados. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Horario distinto de Canal 10. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué significa para usted el calado? Bueno, una cosa antigua, de los puntos que antes se bordaban y todo eso. Y ya si no siguen las costumbres, pues se va perdiendo. Y de joven, algún novio venía y la veía usted calando, le echaba el ojo, ¿no? Yo cuando era joven, no, a mediana edad, más o menos de 14 años hacia arriba, sí calaba. Y las vendía, me acuerdo que le llevaban para el puerto de la Cruz. Para el puerto de la Cruz, ¿no? Vamos a caminar un poquitito. Mire, eso cambió, ya puerto de la Cruz prácticamente lo traen los chinos, pero ¿cuánto cuesta hacer un calado? Eso no tiene precio, eso no tiene precio, no, 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 eso no tiene precio. En el día, ¿no? No, no, no. ¿Cuántas horas le pone usted? Ocho, nueve horas diarias. No, 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 yo no me dedico a esto. Ah. Vale, yo no me dedico. Esto es un hobby nada más. Un hobby nada más. Sí, sí. Y en ese hobby, en la juventud, ¿está llegando a aprender los calados? No, no, eso se pierde, eso se pierde. Con el tiempo se perderá porque la juventud y los chinos, pues, supuestamente vienen a traer todo. Vale, pues, mire, dígale a la gente de Canal 10 que se vengan el próximo año a la Romería. Venga, que lo diga usted. Bueno, que vengan para el próximo. No, no, yo no los vendo. Para el próximo año yo les animo a que vengan a la Romería de la Victoria de Acentejo. Muchas gracias. No, no, yo no los vendo. No, no, yo no los vendo. Pero si me manda voy, pero si me manda voy, a la mar que tú me mandes, por agua en un sexto voy. Si no hay agua en el río, tirate al mar, yo no me tiro al mar, tirate tú. Que si me ahogo, yo no te ahoga tú. Bueno, venir a Acentejo es indudable. De Romería también. Pero este señor y yo tenemos algo en común, una cosa que se llama fútbol, fútbol para los inteligentes. Felipe, presidente del Atlético Victoria. Una historia para no contar, una historia para contar por siempre, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Después de todo lo que hemos pasado, es importante ahora estos momentos, disfrutarlos a tope, ¿no? Porque es lo que estábamos esperando, ¿no? Después de esta pandemia y este terrible suceso que nos ha pasado a todos, ¿no? Felipe, tenemos romería, la gente se divierte. El fútbol en la victoria es un deporte a probar, porque la lucha canaria nos ha comido el terreno, porque desde siempre en la victoria la lucha canaria, el fútbol va ahí también, de la mano, ¿verdad? Sí, el fútbol es muy importante, aparte de que en este pueblo, por ejemplo, que tiene 9.000 y pico habitantes, es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo le digo a la gente del pueblo, ¿dónde vas en invierno, no? El fútbol, el Atlético Victoria. Vamos a ver. Ese color verde, ¿verdad? Sí, cómo se presenta la temporada. El color verde como el monte que estamos viendo ahora, a ver si esto sube un poquito la cámara. Exacto, tenemos mucho de monte y poquito de playa, pero bonita también, es verdad. Bueno, pues muchas gracias por atender Canal 10. ¿Qué significa Canal 10 estar nosotros aquí en la revería? Bueno, eso es muy importante, muy importante. Deberían de haber más medios, pero bueno, vamos a apoyar a este, que es el que está. Vale, gracias y nos vemos en el Atlético Victoria y Guancho. Allí estamos, en tu casa. Una casa que es la de ustedes. Canal 10 también lleva este programa que se llama Canarias de Fútbol. Continuamos de romería. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Soy un hombre parrandero Yo me meto en los huachinques Y cántalo Yo me meto en los huachinques Yo me meto en los huachinques Yo me meto en los huachinques ¡Vamos! Bueno, seguimos en la victoria de Acentejo y para mí es un placer entrevistar a doña Isabel García consejera del ilustrísimo Cabildo Insular de Tenerife La victoria, una victoriana en la política De pura cepa, en la política ahora en este momento en el Cabildo Insular de Tenerife, pero en mi pueblo de la victoria, donde se está celebrando lo canario, las tradiciones nuestras, de toda la vida donde compartimos convivencia, comida vinos, vinos nuestros de nuestra tierra, así que muy contenta Ya nos hicieron un repaso de la uva que se cultiva aquí en la victoria, ¿verdad? Sí, muchísima uva, ustedes saben que la victoria es un sitio tradicional de vino, donde podemos probar unos vinos maravillosos, magníficos donde se está haciendo un vino de mucha calidad premiado, embotellado y también a granel, bueno, tenemos un poco de todo, pero desde luego se está produciendo un vino de muchísima calidad ¿Cuántos agricultores tocan en su puerta en el Cabildo para una ayuda? Porque realmente se está pasando mal en el campo, ¿verdad? Sí, se está pasando mal, tenemos un gran problema con la sequía que estamos viviendo y que ya estamos pudiendo comprobar sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que estamos tratando de apoyar toda la viticultura, desde luego el Cabildo de Tenerife es una apuesta decidida, tenemos claro que tenemos que proteger nuestros vinos estamos tratando de hacer muchas ferias mucha exportación, comercializar apoyar para que salga esa producción adelante y que el viticultor no se vea trabajando para nada sino que realmente tenga un resultado su producción y su producto, ¿no? Esa exportación de la marca Tenerife de la marca Vinos de Tenerife ¿qué papel juega a nivel nacional en península? Porque cuando yo voy a Madrid, Barcelona veo muy poco hay que potenciar más eso allá porque ahí hay millones de personas viviendo Bueno, tenemos que seguir trabajando en consolidar la marca no llevo yo el área de vinos lo llevo a mi compañero Javier Parrilla Agricultura pero está claro que en esto estamos haciendo un trabajo conjunto porque, bueno, es un empeño del Cabildo el que la marca de Tenerife se nombre, sea conocida y estamos también haciendo un esfuerzo en las ferias cuando se hacen las ferias de Madrid ya estuvimos trabajando también con distintas variedades de vinos y yo creo que tenemos que seguir en esa línea Bueno, pues mire, Canal 10 la cámara de mi compañero Héctor despida usted esta fiesta tan importante para usted para todos los victorieros y cómo nos comarca la Centejo Bueno, pues decirles que estamos viviendo una romería espectacular con una cantidad de personas que no esperábamos la verdad que es una romería que es muy visitada por tradición pero este año se ha visto el triple o cuatro veces más de gente de carros, de carretas mucha convivencia mucha diversión y la verdad que recomendable venir para el próximo año apúntense porque es una romería muy bonita y de mucho compartir de mucho convivir y estar todos pasando este rato tan divertido tan agradable Vale, gracias y esto siempre Muchísimas gracias a ustedes un saludo Bueno, que nos encontramos en la victoria de Centejo es indudable que nos entramos de romería también y para mí es un honor de presentarle al ilustrísimo señor alcalde don Juan Antonio García porque la amistad predomina desde hace más de 20 años pero en estos 20 años hemos tenido una pandemia y en esta pandemia estamos reviviendo la historia de esta romería Juan Antonio buenas tardes Muy buenas tardes gracias por acompañarnos en un día tan importante de la fiesta de agosto de la victoria de Centejo efectivamente estamos recuperando el tiempo perdido ¿no? La sociedad victoriera tenía muchas ganas de encontrarse y siempre el momento de encuentro principal de las fiestas ha sido la romería estamos con un nivel de afluencia histórico nunca ha vivido entendemos que como consecuencia del tiempo pasado del COVID del COVID sufrido y nada y lo que se está viendo es mucha alegría la gente disfrutando lo que he visto es un concepto de ataviado la gente con su ropa con su ropa tradicional creo que bastante bien siempre hay alguien que lo incumple pero bueno es lo normal pero en términos generales bien regándola de buen vino victoriero carne por un tubo y lleno de carros y carreta dos preguntas yo hablo con con la gente de la victoria y me dicen no la romería es en homenaje a San Isidro pero que en antaño fue en homenaje a San Pedro puede ser yo sinceramente lo que recuerdo siempre ha sido en honor a San Isidro en este caso se celebra la 42 edición siempre históricamente ha salido de la cruz de Tagoro donde se ha desarrollado siempre prácticamente el recorrido y lo que yo recuerdo ahora me hará indagar investigar para comprobar si de estudio siempre ha sido en honor a San Isidro cuando llega al entorno de la plaza corresponde la ofrenda la ofrenda típica como todos los años y bueno yo creo que siempre las fiestas son en honor a Nuestra Señora de la Encarnación la romería a San Isidro y bueno que venga cargado de bendiciones para el campo porque al final sabemos que la Victoria es un municipio eminentemente dedicado a la agricultura al buen vino y está claro que es importante tener condiciones meteorológicas adecuadas para que tengamos uva en condiciones y ya en finales del mes de septiembre acabas de nombrar la uva el vino de la Victoria yo te nombro después la lucha canaria y el fútbol pero vamos a hacerlo para luego ¿cuánta gente llega a tu oficina perdónenme por el tuteo ¿cuánta gente llega a tu oficina a pedir esa pequeña ayuda porque ni siquiera tiene para pagar las necesidades del sulfato de la viña? Muchísima gente está claro que las condiciones de crisis que hemos padecido primero una crisis sanitaria que ha llevado a una crisis económica sabemos la guerra de Rusia estamos padeciendo otros posibles ataques como sabemos lo que supimos día a día el coste de agua está elevadísimo eso ha llevado que la administración local haya tenido que reinvertarse en los presupuestos municipales donde se centramos principalmente en las personas tenemos que estamos al frente de una administración que tenemos que ayudar en este momento a las personas toca mucha gente la puerta está claro que tiene una condición media ahora tiene una condición baja por motivo de la inflación y ahí queremos estar siempre hemos estado y queremos seguir estando y para eso también en el caso de la agricultura siempre apoyándolo con las ayudas oportunas ¿cuántas empresas en el municipio que se dediquen a cualquier clase de actividad? ¿cuántas tienes? más o menos ¿de empresas? 3.000 muchísimas no sabría decirte ahora mismo lo que hicimos ahora la victoria está de moda y en la última etapa hemos tenido un crecimiento exponencial de comercios que se han instaurado en el municipio daba un dato el otro día de en torno a 50 comercios que se han establecido en la última etapa en cambio solo se han cerrado 7 han cambiado de actividad o se han ido a otros municipios y es lo que también intentamos potenciar sin actividad comercial la victoria es un municipio dormitorio y queremos que tenga la vida que estamos viviendo hoy aquí porque se viva en las calles que se genere comercio que se genere actividad que la gente pueda comprar que lo tenga todo cerca de su municipio eso nos genera también el trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental de evitar a menos contaminación y bueno en términos generales contento bueno para terminar deporte la lucha canaria como no como nos íbamos a quedar sin el deporte la lucha canaria la lucha canaria ahora mismo tenemos que seguir intentando que el sector empresarial de este pueblo pues apueste por ella sabemos que desde el ayuntamiento es imposible solo asumir la creación de un equipo en tercera categoría o en primera categoría de la lucha canaria porque es un coste bastante elevado estamos intentando convencer a algunos empresarios del pueblo para que se suman a crear esa directiva y sean ellos los que lo impulsen siempre van a siempre 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 cualquiera que apuesta por dirigir un club en el municipio es apoyado fielmente por el ayuntamiento ¿no? tenemos el terrero tenemos permíteme que a principios de octubre vamos a tener el fajín de tenerife la competición de fajín de tenerife en la categoría creo que era levín si no recuerdo mal y así nos permitirá darle vida al terrero a ver si viene televisión canal 10 bueno seguro seguro que sí porque canal 10 siempre está atendiendo a las peticiones de los victorios y victorieras me iba a meter con el fútbol pero lo dejo para última hora pequeños deportistas que necesitan el apoyo esos deportistas por ejemplo atletismo estas dos cosas que son más o menos individual también hay ¿verdad? por supuesto tenemos ahora mismo tenemos hasta un campeón de atletismo ha quedado quinto a nivel nacional primero primero en tenerife tengo reunión el próximo martes con él apoyo a todos los deportistas individuales tenemos campeones de canarias campeones del mundo en diferentes disciplinas muchos colectivos en muchos deportes la victoria está moviendo muy bien en materia de deporte tenemos un equipo técnico y un equipo con la concejala al frente que se mueve muy bien los apoyamos estamos intentando mantener las infraestructuras porque tenemos unas infraestructuras deterioradas estamos intentando potenciar otras nuevas y siempre escuchando ahora mismo próximamente tenemos ahí un espacio de calistenia que suena algo como lejano pero que es otro deporte que está en auge siempre apoyo económico a quien quiera realizar actividad deportiva hay otra historia bonita que es donde yo comencé que se llama yo lo voy a nombrar así furbo sala ¿cómo está el fútbol sala? furbo sala siempre ha sido uno de nuestros deportes punteros tenemos como referencia a Jonathan lo llaman el pirulo el pirulo el pirulo que he conocido y hace un trabajo espectacular con toda la cantera las consigue mantener los consigue potenciar y estamos sacando de chiquititos desde tres desde tres añitos estamos estamos sacando cantera para adelante bueno el fútbol el fútbol del Atlético Victoria toda una marca para la victoria si estuvimos a poco de conseguir el ansiado ascenso a tercera división en la temporada pasada fue una pena la verdad por como sucedió lo que sucedió pero bueno yo creo que toda la directiva ayuntamiento equipo equipo técnico propios futbolistas nuevas incorporaciones que hemos tenido tres años están convencidos de intentar hacer por lo menos la misma imagen del año pasado nosotros ahora mismo en el campo de fútbol va a haber una inversión importante vamos a cerrar todo el graderío del campo de fútbol estamos trabajando en un proyecto en un proyecto de mejorar todas las instalaciones sin olvidarnos de que creemos queremos crear una ciudad deportiva en todo aquel entorno y se sigue dando paso ahora con el capítulo vamos a tener una inversión de en torno a 500.000 euros que será se lo veremos los resultados a lo largo del próximo año 23 pero bueno efectivamente apoyando a todo el deporte apoyando a la cultura a las tradiciones apoyando la música cómo anda la música la música tuvimos pudimos disfrutar hace unos días de grupo folclórico añate que siempre es un espectáculo su cumpleaños siempre lo celebramos en el entorno del parque Pinal un lleno absoluto siempre con una investigación de fondo importante en este caso con una temática creo que interesante que era tambores por la palma donde su solidaridad hicieron que donaran 2.000 euros de sus actuaciones para los vecinos de la palma se sumaban al euro que hablé yo en el pregón de un euro por vecino y vecina de la victoria de Asentejo que vamos también a donar por lo tanto una cantidad no muy grande pero por lo menos un guiño a la solidaridad con la isla vecina de la palma que espero que puedan copiar otras administraciones porque no debemos olvidar que lo han perdido todo y que todavía tienen muchas necesidades pues nada más muchas gracias y gracias por tenernos aquí en Canal 10 ¡Gracias! que bonito está mi Teide cuando se viste de blanco ¡Qué bonito está mi Teide! Cuando se viste de blanco Y cuando está de color Bonito lo sigue estando Bonito lo sigue estando Cuando se viste de blanco Bueno, Echeide Digo, Echeide no, ¿cómo es el nombre? Echeide, Monteverde Monteverde, de la Cruzanta, los Realejos, todo esto Soledad, ¿un año más? Un año más, vamos a disfrutar ¿Y de abuela cuánto? Cuatro Bueno, espera, 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 porque nos están sorprendiendo Vamos por allá Mañana la noche no Esta noche canto aquí Mañana la noche no Porque me están esperando Una parranda, Nicol Porque me están esperando Una parranda, Nicol No puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir Tus ojos, morena, me matan a mí Señores, yo soy del campo Tengo las patas rajadas Señores, yo soy del campo Tengo las patas rajadas Tengo las patas rajadas Y para cantar la isa Tengo la boca salada Tengo la boca salada Tengo las patas rajadas Bueno, dejamos al grupo Echeide De los Realejos Todos ellos con una gran voluntad Para el folclore Señores, que nos vamos Que ha sido un placer de estar con ustedes En esto de Ventanita Mágica De Canal 10 Tenerife En la cámara Mi compañero Héctor Quien te habla Domingo Lorenzo En este programa Caminando, caminando Que sean felices Desde Asentejos La victoria La felicidad para todos Hasta siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.